muy buenas wargamers hoy vamos a hablar acerca de las teorías de cosas que van a salir en la preview informaros o recordaros que según el post de warhammer community como podéis ver por aquí tenemos una preview especial este sábado tenemos death and divine a las tres menos cuarto hora peninsular española nosotros estaremos emitiendo desde las dos y cuarto más o menos así que os invito a que según estéis viendo este vídeo seguramente ya estará publicado el estreno así que lo reservéis activar la notificación de la campanita para que os avise sobre las dos y cuarto estaremos ya metiendo ahí un poquito de cizaña a las tres en punto debería de salir la primera cosilla el primer anuncio de algo vale algo que vaya a marcar un esperemos antes y después para este inicio de año la preview son cosas que pueden salir la semana que viene o en los próximos tres meses vale y como podéis ver en el mar con el marco que se ha puesto aquí ahora mismo tenemos información acerca de eso sin mar 40.000 kill team titanicus warhammer underworld y también la interrogación vale vamos con cosas que ya se han desvelado en el directo de anoche nos empezaron a filtrar fotos de la nueva unidad que se había visto una parte de los lumines que no voy a poner la foto aquí porque es de mala calidad y bueno ya hubo comentarios y más historias pero básicamente bueno pues se han subido a un arquero lumines sobre un proyecto de canguro tú como queráis vale en fin bueno nuevas unidades de los lumines vamos a dejarlo así y por otro lado vimos una foto muy mala vale y ahora ya se ha filtrado una foto mucho mejor de lo que es la nueva facción de iso sigma que van a ser vampiros además esto da lugar a un debate acerca de si merece o si es bueno por parte de workshop que sigan mejorando tanto las miniaturas y haciéndolas tan frágil a la vez por el tema de jugabilidad es debería haber un poco más de equilibrio entre esta miniatura es la hostia para pintarla pero le han puesto unas reglas de narices para jugarla de ahí la justificación del precio y sin embargo aquel que se la compre la tiene que llevar en una urna de cristal por miedo a que se partan todos los hilos finos y demás debido al nivel de detalle bueno esto es material desde luego para una larga charla de varios y varios días con mucha gente y opinan hay preguntar su opinión aún así en este vídeo os pido la vuestra vale y si os gusta o si veo que esto verdaderamente genera muchísimo comentario muchísimo contenido pues oye pues podemos hablar de este tema muchas veces bueno vamos a volver otra vez a las teorías de las conspiraciones de acuerdo en cuanto a warhammer 40.000 tenemos dos opciones principales obviamente ángeles oscuros tienen que venir ya drucari puede que salgan y hermanas de batalla puede que salgan por la nueva caja está así enganchamos vale el título de esta en review de esta preview perdón es de que obviamente ya la enganchamos con los vampiros y divine divine obviamente podríamos decir bueno los lumines pero ya han salido pero claro y de 40.000 que viene que no viene se está rumoreando varias cosas se está rumoreando la iglesia estería se está rumoreando que vayan a sacar el suplemento de los templarios negros se está rumoreando hermanas de batalla divinidad rezos puntos de fe vale se está rumoreando también que incluyan a la inquisición dentro de o le saquen un suplemento propio o lo incluyan dentro de templarios negros por ejemplo hay muchas teorías de la conspiración respecto a eso vale y obviamente nos quedan pocos días ya para que todo esto se desvele por parte del kill team aparte de una nueva versión o que nos saquen la tercera expansión en lugar de élites la llamen ataque rápido apoyo pesado o rehagan commanders para que sea competitivo no sé qué es lo que puede pasar nuevas facciones no creo que saquen así que ya hemos visto que han adaptado los necrones y los intercesos las nuevas unidades a kilting entonces no sabemos si van a sacar un kilting 2.0 veremos a ver cómo es la película la historia respecto a eso adeptus titanicus ya vimos las primeras fotos de una nueva unidad supongo que seguirán sacando aquellas versiones de caballeros imperiales y titanes de force world en versión pequeñita multi componente multi partes y multi plásticos así que bueno no no hay mucho por ahí donde cogerlo salvo que empiecen a incluir unas siguientes facciones en cuanto a que metan orcos metan eldars o metan tiranidos pero teniendo en cuenta que en principio adeptus titánicos está enfocado a lo que es herejía de horus lo veo muy complicado aunque sí que es probable o posible que se metieran algunos macro vehículos vale que pueden competir contra titanes en este en esta siguiente ampliación por decirlo así aunque tengamos en cuenta que adeptus titánicos están siguiendo lo que es una campaña narrativa también en ese aspecto así que veremos a ver qué es lo que está sucediendo o qué no vale la verdad es que yo siempre he dicho que para mí adeptus titánicos como juego no me interesa porque no voy a encontrar gente con quien jugar pero sí que me gusta muchísimo esas figuras para poder montarlas y coleccionarlas y tener tu propia legión de titanes y caballos imperiales de tu propia casa vale y me mola bastante warhammer underworld bueno pues seguirán sacando bandas aquí tenemos una duda y tenemos una duda muy importante es esos no muertos piratas que vimos y demás historias ese cazador de vampiros o la idea de cazador de vampiros va a ser una banda de underworld van a ser dos bandas separadas o es el interrogante este interrogante es un interrogante muy fuerte vale tenemos o hay varias teorías ahora mismo tenemos la teoría número uno de que te saquen un epic 40 mil que te saquen un para el flingotic que te saquen pues morgen o la versión adaptada del silver tower para blackstone fortes blackstone fortes se terminó de acuerdo blackstone fortes se terminó no sabemos o no nos han dicho que van a sacar un blackstone fortes 2 puede que lo engansen con fantasía y silver tower a lo mejor no hay gente que si le ha gustado hay gente que le ha gustado más el sistema de juego de blackstone fortes se puede adaptar blackstone fortes al sistema de iso sigmar veremos a ver cómo va la teoría más loca que se ha dado ahora mismo es que nos saquen algo parecido a un morgen vale con la excusa de es que de morgen eso sí más no está ya pero no es tan descabellado que te saquen un morgen vale para empezar a incitar a la gente que estaba del antiguo fantasy que vuelva vale con un juego especialista para empezar a ponerle a miel a los labios y también para abrir un poco la puerta al old world cuando llegue o sea que tenerlo en cuenta que podría pasar podría pasar no es tan descabellada esa opción la uc más loca nosotros nos sacaron un gorka morca o que el speed freaks por fin fuera un juego en condiciones sino un juego de mesa y tal pero dar pues le daría un síncope y que haríamos todos como como perros la verdad es que si sacan battlefield gothic morgen o cualquier juego de estos descabellados si además es que la idea va a ser un juego abierto un juego escalativo un juego de expansiones y demás historias rollo blacks no fortes no va a ser una caja cerrada y ya está se acabó pues puede puede dar mucho mucho juego así que veremos a ver cómo va el asunto gente dame vuestra opinión qué opináis que pensáis que creéis que va a pasar una vez más gracias por haber llegado hasta aquí os dejo un par de vídeos agradecimientos una vez más a todos aquellos que cooperáis con el canal tanto miembros de youtube como patrones como suscriptores de tweets recordaros que hay un montón de sorteos que hacemos todos los meses gracias a vuestro apoyo este canal se mantiene y yo me mantengo porque ahora mismo estoy la fuente de ingresos y una vez más os quiero recordar si habéis llegado hasta aquí os invito a que compartáis este vídeo y si sois fans de comprar en amazon prime o comprar empresas extranjeras os dejo abajo los links de afiliación de amazon de aliexpress o de las tiendas inglesas si es que vivís por allí o sois todavía ha sido es a comprar allí no os hace ningún descuento extra pero sí que apoyáis al canal apretando ese clic gracias por todo gente un placer como siempre y nos vemos en futuros vídeos happy warming chicos hasta otra